Lo que es lo principal, la esencia es que estemos seguros que Dios es el que está en control. Si nosotros estamos seguros que Dios es el que está en control, todo va a salir bien. Si, todo sale bien. Aleluya, siempre y cuando sigamos la fe, la pauta de Dios, sigamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Bien, gracias al presidente de la semana y también a nuestro pastor por ceder mi médico nuevamente para la vida hasta que se despliega la mano de Dios. Y siempre digo, lo único que te pito, que aquí, con vida de Dios, pues, no es un juego. Si usted sabe lo que no tiene para hablar de Dios, que no se pare aquí, porque, lo digo, marca. Aleluya, yo no creo que Dios me ha dado una mensaje a mí. Yo sé que se me estaba aquí o que voy a ir llenando de cosas que no van a venir allá en Dios. Es así, hermano. Dios no se prepara para la respuesta. Pero, en esta noche, le doy gracias a Dios porque, desde el mando de los hijos, pues, empecé a hablar al Señor y el Señor me dio un capítulo aquí donde vamos a estar leyendo. Y yo estaba pensando, como, ¿está bien? Si eso es lo que el Señor dice, pues, vamos a hacerlo, ¿no? Gracias. Aleluya. De esta manera, vamos a buscar el número, el capítulo 16. Vamos a buscar el número, el capítulo 16. Y la gloria y la honra es de Dios. Díganos conmigo, la gloria y la honra es de Dios. La gloria y la honra es de Dios. Dios, desde ahora y para siempre, por los hijos y los hijos, alabamos de Dios. Cuando yo hablo con Dios, yo le digo, Señor, por ahí hay mucha gente que dice que hay un Dios aquí, que hay un Dios por allá, y yo no he acabado un Dios diferente a ti. ¿Verdad? Pero yo le digo, eso es mentira. No puede haber un, no puede decir ni antes de, no puede ser el único que no me haga. Es que no hay otro Dios. Los demás son como palabras. La palabra de Dios, conmigo, conmigo, el mismo. Es mío, Dios, Dios, no te acaba el lujo. Alabamos de Dios. Es uno, Dios. En el versículo 5, vamos a considerarlo. Y luego, lo que Dios nos dé, en la muerte, alabamos de Dios. Y lo dejaré aquí en esta noche, según el Señor, conmigo, en mis labios. Bendito Jesús. En el versículo 5 de Números, capítulo 16, versículo 5. Vamos a empezar directo en el versículo 5. Y dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y a todos los hombres, y a todos sus hijos, diciendo, Mañana mostrará a Dios quien es suyo y quien es santo. Y hará que se acerque a Él, al que Él escogiera. Él lo acercará así, y así, y ahí se quedó. Él lo acercará así. Conmigo en el versículo 5. Porque hay mucha controversia bendiga en cuanto a estas dos palabras que se encuentran aquí escritas. Bendito sea Dios. Pero los que están inscritos, saben lo que significan estas dos palabras. Usted es inscritos, usted sabe lo que significan. Yo voy a pedir al pueblo que entienda su mano acá, y yo le sorprendí en el alma. El Padre. En el nombre de Dios. Un Padre. Para que significan buenas noches. Lo he hecho. Señor, lo pedimos. Estoy confiado en ti, Dios mío, por esta noche, estoy confiado en que tú, Padre Hernández, Señor Dios, por vida de tu Santo Espíritu, por tanto, me pueda aportar. Y te doy toda la gloria y toda la gloria que se ha llevado, porque es tuya la ley, Dios mío, y sin ti nada podemos hacer. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En el pasado de aquellos que están escuchando los programas, y ahora, el programa que es que llegamos a las dos minutos de la mañana, a las dos y media, pues con el regreso de los dos y media, estamos cambiando. Entonces, una vez que el hermanito Carlos pone de dos y media a las dos y media, y pone los de nosotros a las dos de la tarde, y nos estamos gozando grandemente, ¿verdad? Porque hay gente que, tanto a las dos y media, como a las dos de la tarde, por la mañana, por la tarde, tiene el sed de Dios. Amén. Tiene el sed de Dios. Y cada vez que yo quedo tarde, por mí, le pongo, ponlo con mi radio sentido, y hay un hermano que es ahora, que llama a la emisora, y siempre se hizo como las hermanas y hermanos, con las necesidades y los problemas. Y ahí hay gente orando. Así es que siempre hay alguien que está pendiente de buscar la manera que no alcance a Dios. Amén. Porque saben, que mentimos, es donde uno está la solución para sus problemas, donde está el adivio para seguir viviendo en esta era, donde estamos viviendo hoy en día. Nosotros, pues, tenemos que seguir hacia adelante, orando con la salva, que hagas en fe y en esperanza. Alabado Jesús, y déjeme decirle, y déjeme decirle que yo, yo, desde que aquí tengo problemas, ¿sabes? Yo tengo problemas porque Dios sabe que a mí me gusta más de afuera que aquí. A mí me gusta más uno a uno, personal, que aquí. ¿Entiendes? A mí me gusta la pregunta, pero que me empiezan a criticar y yo muchas veces, como que, esto para atrás, a la hora de todo, sí. Porque esto requiere mucho más de lo que la gente se imagina. Esto, esto, si nos van a ir al campo de la medicación, o al campo de la medicación, o siquiera que nos piten, yo reconozco que necesito tiempo para ayudar, necesito tiempo para apoyar, necesito tiempo para orar, y necesito tiempo para callar y necesitar a Dios. Amén. De otra manera, hermano, es como Simba lo que nos hace. Amén. Así es que en esta noche, gloria a Dios, vamos a leer, o vamos a hablar de este capítulo, solamente de este capítulo, nos vamos a concentrar en él, y vamos a hablar a él, y le escogimos a el círculo 5, como dice aquí, a vos a comer, y el que está hablando aquí es Luis César. ¿Y por qué él está hablando Luis César de esta manera? Bueno, si en este tiempo en que vivimos, está existiendo el mismo problema que existió en el tiempo de Luis César. Y es por eso la razón que el Señor, yo creo que esta noche me llevó a tocar este mensaje, y me estaba mirando para otro lado, pero ¿quién va a quedarme aquí? Y entonces, pues yo odio hoy, Señor, y me considero a aquel que me quede este mensaje, porque lo que vamos a mirar aquí en esta noche es cómo es que hay tanta gente dentro del pueblo de Dios, a odios que siempre se pasan especulando, que siempre se pasan mirando desde el lado, y que siempre se pasan mirando desde el lado, ya que está acá, y no se miran en este centro de su gente. Y esto está pasando aquí a José y a su pueblo. No solamente le pasó a su pueblo, le pasó también a Josué. Usted sabe que cuando Josué, Dios les dio la voz en que entrar en el pueblo, allí enviaron unos espías, antes de que fueran a la tierra, y la Biblia dice, que cuando regresaron de los pies, vinieron solamente dos positivos, y vinieron los otros de la cruz. ¿Y qué fue lo que hicieron aquellos? Empeñaron a hablar, a la voz de Dios, por encima de la fe, por encima de la confianza, por encima de aquellos dos hombres, aleluya, que habían ya creído, y estaban seguros que Dios podía darle la victoria. Amén. Hicieron a la cruz, hicieron a la congregación. Amado Dios, hicieron que los gigantes eran grandes, que estaban bien reforzados a la ciudad. Cuántas veces ya lo que dice aquí, que eres más reforzado, que eres el arte más grande que tú, y se olvida que Dios te va a cumplir. Amén. Aqueles ochos se olvidaron que Dios los hizo usar un marrón. Aquellos días se olvidaron, aleluya de los ochos, que Dios usó a Luis Sánchez para limpiar agua en sangre, que mató una placa de nada, una placa de hechicha, que murió de una patria que convirtió en la serpiente. Aquella gente se olvidó que Dios mató todos los unigénitos de Cristo. Amén. Y tú puedes hacer lo mismo que esa gente cuando me olvida a quien tú me estás cimiendo. Amén. Está ahí. Pero mientras tú te acuerdes de que te salta Cristo, mientras tú te acuerdes de que anda contigo a Jesucristo, tú no quieres que te vende al diario, tú no quieres que te vende al hombre, tú no quieres que te vende al ejército, porque contigo está el poderoso gigante. Aleluya. Y aquellos de los dos empezaron a defenderse de causa, porque ellos sabían, para todo Dios, en quien habían confiado. A veces era uno que levantaba las manos a José, cuando había una placa de la queja, para que tuviera victoria. Sobre el rey estaba seguro, y tenía fe que Dios era Dios. Y ahí es donde se casa mucha gente en estos días. Ahí es donde se trata mucha cristiana en este día. Hay gente que, aleluya, se le olvida que Dios es poderoso y que sobre él no hay otro. Hay gente que se le olvida que Dios es poderoso y no hay otro día y que todavía vive y vende para siempre. ¡Aleluya! Cuando viene una prueba, se turban. Y cuando viene, aleluya, una amenaza, se turban. Y cuando viene una tentación, se turban. ¿Saben por qué, hermano? Porque muchas veces bajamos el caldo espiritual. Y cuando bajamos el caldo espiritual, baja la fe, baja la confianza. Y nos olvidamos de lo grande, que ha sido Dios que lo estamos con nosotros. ¡Aleluya! Entonces, muchas veces nosotros, aleluya, después que Dios nos ha acogido desde nuestro pasado, nos ha guardado, nos ha olvidado, y luego nos ha encantado del pecado. Nos ha transformado, nos ha dado un nombre nuevo, nos ha dado una familia. ¡Aleluya! ¿Cómo nos vamos a adorar a Dios? ¿Cómo vamos a permitir que el enemigo nos haga de caldo en los movimientos al menos? Y este pueblo, aleluya, desde el principio, viendo los milagros, alabado Dios y Cristo, aleluya, igualmente con nosotros, enseñando milagros, los milagros de la pieza, de la iglesia primitiva, hasta el presente, Jesús quiere, sigue mostrando, aleluya, su poder. Y aquellas que se vieron el poder de Dios, lo que empezó, hasta que llegaron al desierto. Y aquellas que se vieron, aleluya, empezaron, aleluya, a ser un chiquito, como dice la Biblia. Empezaron a ser chiquitos. A pesar de que sabían que era la presencia, a pesar de que sabían que había sido acogido por Dios, a pesar de que sabían que el Señor había llamado a Él, ya había acogido a mano para que fuera a los atentantes. Empezaron a ver, aleluya, a ser un chiquito, y a reunir familias, y vivo. Y dice que el Señor se le abrió, aleluya, y la muerte de Dios hizo el de Moisés, y le dijo ahí, en el círculo 3, ¡Basta allá! Un hombre activo, allá en la Biblia, un hombre activo, alabando Jesús, era un hombre, gloria a Dios, afogente, un hombre que podía tener un chiquito de palabra para convencer, y llegó a convencer este grupo, aleluya, y dice que fue de Moisés, y le dijo a Moisés, ¡Basta allá! ¿Por qué no tienen que seguir mandándolos? ¿Por qué no tienen que seguir guiándolos? Si ellos también son santos, ellos también son santos, ellos también que sirven a Jehová, aleluya. Lo que ellos saben es que las rebeldías de los días que ellos no eran ustedes, dijeron, y así pasa en estos días. Mucha gente de un día milagro de uno a otro, sacrifican a uno a otro, y lo menos que piensan es si Dios le dio un patento o le dio un ministerio a ese hombre o a esa mujer.